Muy buenas noches por escuchas, felizmente estamos aquí grabando este otro programita más de esto que es el lonchecito que yo espero todas las semanas que sea el lunes de la noche así que yo es lo que quiero, no quiero ver series en Netflix, no quiero jugar, quiero estar aquí grabando este bonito podcast y compartir el poco conocimiento y sin quejarme, el poco conocimiento y la mucha pasión que tenemos por este mundo de los videojuegos y pues muy buenas noches y vamos a presentar a este panel de conocedores que ya los ubican comúnmente les tengo las mismas preguntas, pero quién sabe, puede ser que en este episodio hay una persona nueva quién sabe, vamos a ver si es nuevo, ah no, es Eddie, no, no te engañé, eres tú ¿Cómo estás Eddie? Bien, bien, gracias, qué bueno que me preguntas, gracias, gracias ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué has jugado? ¿Qué ha pasado de nuevo? Con la experiencia que has tenido, ¿tú hubieras pedido reembolso o no? Sí, ahí está, debe haber tocado al menos, al menos un parche de ucoxi No, sí Qué triste, qué triste anécdota de Cyberpunk, en el juego que iba a evolucionar todo el mundo de los videojuegos y realmente no pasó nada Qué triste Pero, pues así pasa a veces Puede ser Puede ser, pero ya pasará el impacto Como que cada año tenemos el juego así, perrevolución así que, no, este juego va a ser el que cambie la perspectiva del mundo de los videojuegos Ahí tenemos un Death Stranding Ahí tenemos un... 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 Un Star Punky No, no, no sé, no siento que haya cambiado mucho la industria No me siento tan... Revolucionado ¿Cuál? Claro, pero ¿Por qué recordarlo si es un juego tan viejo? ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionas? ¿Qué tan viejo? Ah ¿Tienes 25 años? Sí, creo que también va a haber un eventillo por abril Si no me acuerdo ¿Por qué? ¡Sombre genérico! ¡Sombre genérico! ¡Sombre genérico! Que vendría siendo, si no mal recuerdo Ya van a ser unas series De Resident Evil en la plataforma De Netflix, si no mal recuerdo Entonces Es padre cuando Una franquicia cumple Cierto Acolite, bueno cierto Aniversario y se festeja con Gracias porque luego me da tristeza de que Ah, este Mother cumplió tantos años Y nadie le importa todos queremos cosas de moda ¿cuánto cae? De seguro nada más va a salir de que ¡Ah! Es King de Metroid en en este juego y ya en un mío en por de Así es, en estas bonitas noticias, pues vamos a empezar hablando un tema que ha estado en boca de todos, que es este esta película que prometió traer su versión de de Justice League y todo el mundo explotó al ver esta esta película digo que creo que en muchos servicios de streaming está como en 300 pesos pero no importó porque son 300 pesos bien gastados por 4 horas de contenido y si ya vieron la película y les gustó este final, el contenido, el desarrollo de los personajes pero que quieran más, pues resulta que están de suerte porque resulta que se anunció que va a haber un evento especial y donde se va a dar el primer vistazo de lo que vendría siendo Justice League que es Justice in Grey entonces si quieren como traducirlo o saber de qué trata Justice in Grey es la misma película que ya vieron apenas posiblemente de este film pero en blanco y negro porque pues por qué no pero tienen un nuevo sombrero entonces si tienen dinero de sobra o o quieren revisitar esta película pues podrán disfrutarlo si no mal recuerdo es en la plataforma de Twitch y después ya va a estar en exclusiva ya en 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 HBO Max entonces si ustedes están hartos del color que podría tener esta película pues por qué no verlo en blanco y negro entonces pues ahora sí que este evento no sé si ya se dio al menos el primer anuncio pero hay que estar pendientes para que puedan disfrutar de esta versión este carente de color entonces ustedes les emociona esta noticia volverían a verla en esta tonalidad o la en colores rojos bueno pero cuando la termines ¿no Michael? yo si la quiero ver en blanco y negro en color dark como el alma de Batman creo que creo que no hay mejor forma de verla que en blanco y negro en oscuro pero a ver a ver te pregunto a ti Michael porque tú tú quieres verla yo comúnmente digo no soy conocedor del cine de una vez me les informo que no pero cuando veo una película en blanco y negro comúnmente es cuando es una propuesta más este entre independiente una propuesta rara o una propuesta como de de culto que quieras explorar el lado artístico de de cierta película esta película si justifica que esté en blanco y negro o nada más es que nos quieren quitar el dinero otra vez como siempre no sé seguramente si nos querrán quitar el dinero porque pues ya sabes mientras más Warner pueda sacar dinero pues obviamente va a exprimir a esta gallina hasta más no poder que de hecho añadiendole a tu noticia de hoy ya la directora de Warner dijo gracias a todos por su esfuerzo por su esmero y por su dinero pero Snyder ya no va a trabajar con nosotros así que si quieren eso de restore de Snyderverse pues nada nada ya es oficial es canon ah pero eso sí ya tienen sus proyectos futuros donde va a haber muchísima diversidad o sea por incluyente no se refiere a que sea como políticamente correcto como muchos se quejan sino que ya veremos nuevas facetas del universo extendido de DC que son nuevas facetas si no salimos ni de Batman ni de Superman ni de Wonder Woman no tengo idea pero ya va a haber nuevos proyectos respecto a al universo de DC pero sin Snyder aparentemente porque al final sabemos que el dinero habla entonces si de verdad van a dar dinero a más no poder tal vez algún día veamos algo tal vez así es y espérate cuando salga la versión de Blu-ray con 4 minutos extra de que me sobró de este lado vamos a meterlo para que se emocionen y lo compren correcto así es de hecho ya anunciaron también la versión física para mayo así que si va a salir si lo más así que ya saben si les gusta esta película de DC y que no DC Dino que buen chiste pero pues vamos a pasar a otra bonita noticia porque como estamos hablando de de este mundo del cine que a pesar que no somos expertos de cine pues nos gusta platicar de lo que sea entonces pues recordarán que el buen Eddie estuvo jugando lo que vendría siendo Cyberpunk y Cyberpunk tiene un personaje muy carismático que creo que todos de famoso Keanu Reeves me acabo de dar cuenta que no me escucho ni nadie me avisó me pasaron el chisme pero igual yo no había llegado perdón por la tardanza hola a todos everyone que pasó Choco entonces que estoy jugando Cyberpunk y no por si se perdieron esa parte no, no lo regresaría en resumen no en resumen no ok pero a ver Eddie tú que jugaste Cyberpunk y has disfrutado de de la presencia del señor Keanu Reeves este te gustaría tener más material de este carismático personaje el yo para que me diga que yo soy breathtaking por qué Choco por qué no sé pensaba que a ver si si hay algún otro material alguna película ah bueno es que por si no sabías en junio de este año se publicará un libro hubo un este cómic bueno no es como se llama no es cómic manga no no es manga es este libro libro ilustrado libro vaquero no no dejémoslo en un cómic un cómic con mucho más hojas que un cómic normal este una novela una novela gráfica una novela gráfica se da en junio saldrá la ventana una novela gráfica titulada que supongo que se pronuncia como berserker pero sin las este sin las vocales que es lo que es lo mágico de este de esta novela gráfica berserker es un libro escrito por por este bueno escrito por matt kind a quien lo conocemos por forklords y grass grass kings de artista estará ron garney que estuvo a cargo de por ejemplo capitán américa y el increíble spider-man o the missing spider-man y estará también escrito por ni más ni menos que kenny rips de que trata berserker es un este es una historia sobre un guerrero inmortal de ochenta mil años que sola sabe pelear algo así como lo que vimos en logan pero con kenny rips este según la sinopsis este ha estado por este siglos este visitando todas partes y peleando pero dice que por fin tal vez encontró un refugio trabajando para el gobierno de los estados unidos y peleando batallas que son muy violentas y muy peligrosas para todos los demás soldados entonces este si kenny rips nos va a proteger en forma de cómic pero si era si no era suficiente un este un cómic escrito por kenny rips pues ahora la plataforma nx de netflix anunció que estará desarrollando una película live action y un anime basado en el cómic de berserker de kenny rips y adivina quien lo protagonizará choco no sé kojima no no se parece pero no chabela chabela no ya no puede este el encargado de prestar la voz para el anime que saldrá en netflix y el cargado de actuar la historia de berserker de este legendario guerrero de 80 mil años es ni más ni menos que kenny rips entonces kenny rips pues este protagonizará una película y un anime coproducido por él basado en un en un cómic escrito por él así que la realidad super de ficción entonces este tendremos mucho kenny rips en este cómics anime y películas creo que este año cuando salen las películas de kenny rips en el día de kenny rips cuando salen dos películas de kenny rips john wick si es cierto ya ni me acordaba que las retrasaron este año por eso de que lo retrasan todo como venom 2 maldita sea mi suerte pero bueno pero sigue siendo este año no venom 2 bueno ya es para el 2022 ah si pensé que no todavía este año let them be carnage este pero si tendremos una película y un anime de berserker el cómic escrito este por kenny rips con kenny rips con la voz de kenny rips nomás ya quiero llegar al momento de ver los créditos a ver el nombre de kenny rips basado en un cómic de kenny rips protagonizado por kenny rips escrito por kenny rips pero si chocó por si necesitaban más kenny rips en sus vidas ya tenemos el dato para los fanáticos de kenny rips entonces ya estaría padre que alguno de los podescuchas nos nos haga el conteo y nos diga cuántas veces dijimos la palabra kenny rips para ver qué para ver cuánto sale el conteo pero pues vamos a pasar a a otra noticia resulta que pues yo felizmente voy al marketplace de por ejemplo de xbox y compro juegos de xbox de generación pasada de antepasada y puedo comprar siempre jueguitos sin bronca y pues yo no soy usuario de playstation pero supongo que se puede hacer lo mismo y puedo comprar todos los jueguitos ¿verdad? se puede pero posiblemente ya no se pueda porque no que triste pues resulta que se empezó a filtrar información bueno en estos días sony y playstation han dado muchísimos comunicados que ya compraron la evo que van a sacar su nuevo dispositivo de realidad virtual lo que quiere decir que pues están teniendo muchísimos movimientos sin embargo empezó el día de hoy una filtración de que posiblemente se anuncie a finales de este mes el comunicado oficial de que la tienda digital de playstation 3 playstation portátil y playstation vita cierren de forma definitiva en junio de este año y pues esto querría decir que todos los juegos que justamente en vez de comprarlos y ya poder volverlos a adquirir cuando lo desee pues ya no tendríamos posibilidad de descargarlos y solo nos quedaríamos con lo que ya tenemos descargado en nuestra consola más o menos como lo que decíamos en su momento del juego de Scott Pilgrim que si lo descargaron en el 2009 2010 y si ya no lo tenían hasta ahorita ya no lo podrían descargar ah pues imagínense así pero con todo lo de playstation todavía queda por confirmar si esto será una realidad o no pues de igual manera hay que tomar en cuenta que hay que darle mejor soporte para bueno al menos por parte de play hay que darle soporte pues a los servicios que tiene el juego a los servicios que están empezando a innovar lo que puedan entregar a futuro y pues que todavía hay disponibles pues los juegos remasterizados para play 4 pero pues si ya sería como el cierre definitivo y el último clavo de la tumba del playstation 3 que de por si ya estaba descontinuado no se quien juegue con play 3 todavía yo no juego con el mío pero pues si tampoco he comprado la última vez que compre algo fue cuando unos días antes de que incrementaran el IVA oficialmente en la tienda digital entonces comprar aún si se hizo pero pues ya también empezaron a quitar muchísimos juegos ya no puedes encontrar algunos clásicos de play a menos que los tengas descargados y pues si posiblemente ya le vemos le damos un final a este ciclo de esta consola y tú que eres usuario de playstation realmente piensas que es un movimiento acertado en el sentido de que pues realmente tal vez la cantidad de personas que adquirían estos títulos sea muy baja comparado a todos los gastos de no sé servidores o opinas lo contrario pues es que digo a diferencia de lo que hace la tienda de xbox o incluso la de nintendo digo no sé si por ejemplo la tienda de wii ya tiene años que cerró y la del 10 también cerró relativamente poco en este caso pues lo mismo estarían dando pues la prioridad a mejorar servicios ofrecer nuevos productos o sea siempre pensar que lo que venga para los usuarios de play 4 y 3station 5 pues mejore todo pero para 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 pero pues sí o sea me sorprendería que de verdad alguien se queje auténticamente diciendo yo compro al día de hoy juegos de play 3 y yo uso mi play 3 así con con devoción como si fuera la consola más moderna cuando ya tenemos dos generaciones más adelante o sea respetaría a quien lo haga pero pues también pero la retrocompatibilidad eso no existe es un mito en xbox si fíjate esto es un mito en xbox si ah si pero tengo pero no no me interesa me iré a jugar me iré a jugar fallout 76 en mi xbox y tenemos este remakes caros y juegos a 70 dólares y los vamos a pagar porque porque nos gusta pagar 70 dólares no mira es lo mismo es un ciclo que tiene que cerrar mantener a sus servidores y como no insisto si alguien de verdad lo sigue usando pues mis respetos yo no los uso como tal no como antes pero pues ya es un ciclo que tiene que cerrar y pues vayan adelantándose a una consola digo ya está el play 5 el play 4 tiene un chingo de ofertas o sea tampoco es como que no quieran comprarse uno pero sabes que que si digo comúnmente cuando oímos este tipo de rumores es que realmente se va a dar un cierre en los próximos meses sean peras o manzanas la recomendación es que si quieren adquirir algún título así que digan ay tengo ganas de revisitar algún juego que no hay no existe remasterización es buen momento para que empiecen a hacer compras de pánico porque si les tumban la tienda ya no los van a tener entonces que mejor manera que lo compren digital porque luego en físico todavía sale más caro es correcto y hasta se me hace raro digo entiendo por qué lo están haciendo pero por ejemplo en el apartado de play 5 que puedes también organizar tus juegos por plataforma te permite organizarlos por play 5 play 4 y play 3 pero la retrocompatibilidad no o sea entendería que es la retrocompatibilidad en ese caso pero por ejemplo para títulos muy muy que sigue choco muy exclusivos también ya para cerrar este bonito bloque de noticias pues hablando de otro servicio donde si tienen cosas retrocompatibles y si tienen varios añadidos extra pues resulta que se acuerdan del título de Nier Automata este título que que salió ya hace varios meses en la plataforma de de Xbox a través del servicio de Game Pass pues resulta que lanzó lo que vendría siendo la versión para PC de Nier Automata para que los felices poseedores de este servicio puedan disfrutar de este gran juego que si se los recomiendo mucho pero que es lo que sucedió aquí Nier Automata ya había salido en la plataforma de de Steam pero salió allá en el 2017 pero cuando salió ahí en la plataforma de Steam tenía muchos problemas con lo que vendría siendo la interfaz de usuario el framerate y varios problemas que no se podían solucionar y ahora sí que nadie metió las manos más que los propios usuarios creando diferentes mods para que puedan jugar este gran título pues ya tenemos Nier Automata en la versión de Game Pass que es una versión distinta porque lo que están haciendo es que hicieron la versión de ¿cómo se llama? de consolas para migrarlo a la versión en PC ¿cuál es la ventaja de esto? que la gente de Microsoft como le metió mano a este título tiene textura de mejor calidad corre bien ya no se traba entonces es una versión bien hecha más mejor más mejor que la que se lanzó en el 2017 entonces ¿qué haría la comunidad respecto a esta noticia? comúnmente en un en un pueblo bonito en un pueblo bueno pues te haría las gracias estaría muy felices pero estamos aquí en la comunidad de Steam entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a atacar las reseñas de Nier Automata entonces hicieron el el famosísimo este bombing el review bombing y pues empezaron a atacar el viejo título de Nier Automata con calificaciones dandole calificaciones negativas porque pues que a mejor forma de quejarme de que su juego tiene bugs y tiene pequeños detalles entonces voy a hacer reseñas malas jajajaja entonces así así pensaron los este los usuarios como como siempre son ahí en las plataformas de Steam entonces la buena noticia es que si son fanáticos de Nier Automata pueden visitar esta esta opción a través de Game Pass una opción donde no se trabe y ahora es que es un juego muy recomendado y pues por el otro lado el consejo que siempre les decimos es que se pasen Xbox y compren Game Pass aparte es un buen consejo ¿verdad Michael? que no hagan el review bombing si porque no Michael cortense bien sean buenos porque quiero pasarme más al lado de Nintendo que al Xbox he dicho no digas tonterías me con jajajaja que ya no que ya no compre Pokémon dice ah es cierto ah verdad o Zelda entonces este tú este mi buen edito que eres un jugador de de PC le vas a dar una probadita a Nier Automata si de hecho cuando lo vi que yo a Game Pass le traigo ganas pero hay tantos juegos que los que les traigo ganas este por ejemplo también quiero los estamos platicando también va a llegar este Octopath Traveler que es otro que quiero jugar eh que otro este estábamos platicando de que quería jugar este quería jugar el de Outriders ah Outriders que sale el 1 de abril no sé hay tantos juegos que puedes jugar en Game Pass este no es un contenido pagado por Game Pass pero si quieren si hasta Michael habla de Game Pass si es contenido pagado Game Pass en Playstation Game Pass en tu celular choco en tu celular ah verdad no la vi venir pero pues creo que para que no nos coman los tiempos ya no hay ninguna noticia que agregar verdad no creo que no vamos a pasar a la reseña este de esta semana porque sé que habiendo tantos fuegos en nuestro acervo cultural sé que están esperando algo con ansias entonces vamos a hablar de un juego desarrollado por Dinosaur Games y destruido por por unos amigos muy queridos de nosotros y que hace mucho que no veíamos de ellos no me gusta donde va esto eh eh patobox pero ellos son amigos muy queridos ah si les mandamos saludos a los chicos de patobox aquí es cuando dices que no es patobox pero esta vez es un juego destruido por rotalaika games oh demonios compren game pass pues resulta que los chicos de rotalaika games eh traen un juego que se llama pinkman plus que es un juego es un título que como suena su nombre manejaremos un nombre este rosado eh rosado de de color de piel eh pues resulta que no hay tal cual como una eh historia per se nada más sabemos que somos un un hombre un hombre rosa y que tiene que pasar distintos desafíos para encontrar con un ente o algo que se llama The Mind que ya es un término bastante clásico también como como de villanos ok y es lo único que tenemos de ámbito de de narrativa eh visualmente el título es muy este eh vamos muy como monocolomático tiene una paleta de colores que es el color de fondo que puede ser no sé por ejemplo un negro y el color de lo que vendría siendo muros techos columnas etc que es otro color este sólido eh cuando pereces eh cambian los tonos entonces va cambiando el escenario a nivel visual pero no va a variar de que manejes dos colores sólidos en en toda la paleta eh cuando empiezas a ver la jugabilidad de de este título vas a decir momento se llama Pinkman Plus me suena a un juego que se llama N Plus no sé si alguna vez hayan jugado el título de N Plus imagínate que es la versión light de y rústica de N Plus pensé que se llamaba Pinkman Plus porque ya había un Pinkman y este era el 2 o algo una como versión mejorada eh no sé si había uno con antelación pero pero en este caso eh eh se nota la gran influencia que que tiene el título de N Plus en lo que vendría siendo este juego si recuerdan en N Plus también maneja este apartado visual que es eh muy escueto que es de pocos colores entonces también tanto visual como en el gameplay también hereda esto eh esta esta forma de juego eh pues nuestro personaje va a tener que llegar del punto A al punto B en en un escenario vamos a tener comandos este básicos como lo que vendría siendo el moverse el saltar eh vas a tener niveles avanzados como tipo jetpack entonces puedes saltar y flotar un poquito con el jetpack para llegar al otro lado por ejemplo eh podrás saltar entre muros y va a tener ciertas funcionalidades que se van agregando conforme vayas progresando en los distintos niveles ¿cuántos niveles tiene el título de Pinkman Plus? pues tiene 100 niveles entonces eh cortitos o son como eh lo mismo que maneja en Plus son cortitos son de que estos 100 niveles van a durarte menos de un minuto o un minuto digo obviamente habrá unos que te puedas trabar pero son muy cortitos los niveles la diferencia que puede tener o que lo hace un poco accesible es que a través de todo el escenario hay distintos este checkpoints estos checkpoints obviamente si pereces vas a aparecer ahí entonces ya si libraste una parte del escenario ya no tendrás mucho que preocuparte entonces los primeros niveles son sencillos obviamente es esta curva de aprendizaje pero conforme vas pasando cada eh más o menos cada 10 niveles eh se añade un elemento por ejemplo primero tenías picos pero ahora que estás en el nivel 5 ahora es picos con misiles y ahora que estás en el nivel 10 son picos misiles y el uso de switches el nivel 15 es switches de picos y ahora rayos láser y ahora plataformas que se mueven y ahora bloques que desaparecen a contacto entonces eh el que le añadan cada 5 o 10 niveles una mecánica eh nueva lo hace que no se sienta tan repetitivo y que se sienta fresco que cuando apenas te estás eh acostumbrando a a una de las mecánicas ya te pusieron otra nueva entonces eh a lo largo de los 100 niveles no caerás en lo rutinario no no se siente como como que sea muy este eh repetitivo y eh creo que la diferencia de lo que vendría siendo en plus o títulos del género realmente el juego no es muy castigador los niveles si son este eh sencillos eh de pasar no necesitas tener un un timing muy preciso o el que voy a estar entre dos columnas o entre dos pisos y que haya picos arriba y abajo y que necesito eh presión milímetre para pasar no de hecho es bastante eh sencillo bastante adaptable para un jugador este promedio o un jugador que apenas está iniciando en en este tipo de juegos entonces creo que por ese lado si sería eh buena recomendación es más por el ámbito casual más que del género hardcore que comúnmente este tipo de juegos si son muy castigadores entonces afortunadamente en este caso no lo es la queja que podría tener de este título es que no es no fomenta la el replay value no 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 hay no hay muchas razones para visitar eh un escenario más de una ocasión digo no hay este leather boards no hay contenido eh secreto no hay coleccionables entonces no hay como un game plus no hay como un porqué jugar más allá de los 100 de los 100 niveles entonces eh eso sería por otro lado digo por un lado y por otro lado el sentido de apego al personaje o la historia eh cuando juegas con eh este título de Pinkman realmente no no hay un sentido de pertenencia por ejemplo en el título de N plus a pesar de que es un personaje que que lo veas como casi muy bonito de palito que está eh caminando eh si tenías cierta presencia si tenías cierta como empatía a pesar de que eh visualmente era muy escueto eh si tenía personalidad en este caso Pinkman no no te no te enganchas ni por historia no sientes apego por el personaje y nada más lo estás jugando como un trámite y por por el factor del gameplay y y vamos y el simplemente el hecho de de jugar eh por otro lado eh lo que vendría siendo el apartado eh musical no es muy eh detallado si maneja lo que vendría siendo eh música electrónica de sintetizador pero no no es la gran melodía elaborada y se repite constantemente entonces no tienes como un soundtrack elaborado yo de hecho eh si fui de las personas que preferí bajar el volumen y sigo jugando porque si bien me gusta la música de sintetizador o electrónica no fue una producción elaborada como que me hiciera eh seguir no es como la música de de Scott Pilgrim o la de Minecraft por ejemplo como la de Minecraft si podría estarla oyendo eternamente pero en este caso eh eh pueden pasarlo por alto es mi recomendación y pues eh ¿tiene multijugador Chocó? no no tiene multijugador la pregunta obligada la pregunta obligada si eres una persona y que les gusta desbloquear logros y quieren acabarlo rápidamente acabar los 100 niveles tomando en cuenta que más o menos dura un minuto minuto y medio cada nivel dependiendo obviamente de tu habilidad en videojuegos pues en un par de horas ya podrás acabarlo totalmente pero eh si quieren logros con que acaben los primeros 45 niveles ya tendrán todos los logros entonces estamos hablando de que es si es de nivel por minuto más o menos pues en menos de una hora ya tendrás todos los logros y pues si no más te enfocas en los logros ya no verás las las demás jugabilidades o como se va creciendo un poquito el gameplay pero pues ahora si depende el enfoque que le van a dar a este juego entonces a quien les recomiendo este juego pues obviamente a los cazadores de logros y si son jugadores casuales que quieran dar el brinco en este vamos a decirlo en este género en particular si lo recomendaría que como está muy sencillo podrían jugar este título y después saltar a títulos un poquito más demandantes como inclusive también creo que si no me recuerdo también de Rotalaika en Dog Souls si no me recuerdo o ya pueden saltar a los templos a un Super Meat Boy que ya si son más castigadores pero creo que que está bien si te quieres adentrar al título sencillito entonces no sé si tengan alguna duda comentario de más estaba viendo que según es un juego que salió hace mucho tiempo sabes si es como remasterización o solo lo hicieron port y ya si no me recuerdo Pigman salió en ya hace tiempo en como se llama ha de haber sido ya sea en Switch o en Steam la verdad no recuerdo pero digamos que apenas salió en la plataforma de 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 Xbox lo que vendría siendo esta esta iteración de de Pigman Plus pero no no sé no sé si en Switch haya salido antes ahí si no no tengo bien el dato pero pero nada más Pigman oye tú crees que haya salido para Game Boy no sé no sé tendría que investigar no sé por qué porque estamos también de fiesta Choco antes de que mueras estamos de fiesta ¿es mi cumpleaños ya? no el tuyo es hasta abril acuérdate lo acabas de decir este pues no porque recién bueno no sé si es en un mes o cuándo es pero se cumplen 25 años de Game Boy Advance 25 años cabros si 25 años 25 años ahora es que hemos tenido muchos ah no 20 años perdón 20 años ya puse 25 me lleva si 20 años de que salió el Game Boy Advance digo que padre que tengamos tantos aniversarios pero a la vez que difícil porque cuando uno elige el tema random si de por si hay tantos temas que pueden brincar en su momento de hecho fue ayer ayer el 20 aniversario así es porque un día como hoy pero hace 20 años el 21 bueno como ayer fue cuando se dio la venta en Japón este lo que vendría siendo el Game Boy Advance y en Brasil aquí dice Brasil Japón Corea y Uruguay creo que en Europa estuvo más o menos como por junio pero en Estados Unidos y en Europa llegó como en junio pero ahí si no no tengo el dato pero oficialmente en la tierra nipona pues el 21 de marzo se dio la existencia de este Game Boy Advance hay que recordar que antes del Game Boy Advance que teníamos el Game Boy y Game Boy Color Game Boy Color y Game Boy así es bueno el Game Boy bueno no te voy a decir te voy a decir el micro pero no se fue mucho después si fue Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Game Boy SP tal vez y después del SPO junto con el SP salió el micro así es y pues que nos trajo el Game Boy Advance digo teníamos en nuestro Game Boy y Game Boy Color teníamos juguitos como el Pokémon etc pero el apartado gráfico no era tan robusto y cuando se nos presenta el Game Boy Advance pues nos sorprende porque vamos a tener en nuestras manos una consola portátil pero con la posibilidad de tener gráficos similares o mejores de los que teníamos en aquel entonces de la SNES entonces pues ahora si que combinaban lo mejor de dos mundos que era ir en el metro a jugar jueguitos de consola pero verlos visualmente un poquito más llamativos si no mal recuerdo creo que ya manejaban los 32 bits si no mal recuerdo y el Game Boy Color creo que estaban por los cuatro pero este pero digamos que ese fue uno de los añadidos que 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 lo hacía una consola portátil robusta ¿no? entonces este yo tengo una pregunta choco ajá ¿tú podías ver en el Game Boy Advance? o sea o tenías que o tuviste que comprar la lamparita para poder jugar ah había lamparita ¿no sabes que había una lamparita? pues me suena pero no me acuerdo había una lamparita como de esas que utilizas para los libros este pero para el Game Boy para que pudieras verlo de noche y había unas que hasta incluían un lente de aumento ajá igual para como los libros estaba bien padre pero el lente de aumento no también lo tenía uno de los Game Boys de de antaño ¿está bien? eh supongo que con el Color también salió pero el problema con el Advance es que como ya manejaba colorcitos y todo eso y la pantalla del Advance era muy este muy bajito la luz entonces para solucionarlo sacaron una lamparita ay fíjate no me la sabía entonces no no puedes aplicarla de para que no me gache mi mamá me tapo todo con las cobijas y y me puedo jugar ¿no? ay no sé si ustedes aplicaron eso alguna vez por cierto eh no yo no tuve así bueno tuve uno pero por el contacto de un primo o sea mi primo tenía su Game Boy a Trans y con eso sí pude como mi única consola que puede conocer de Nintendo que ahora está ahí ¿quién sabe dónde la pregunta? la pregunta la pregunta de Quiz es ¿saben cuál fue el juego más vendido? en Game Boy Advance eh sí porque fue el mismo juego que fue más vendido en en este Game Boy SP y el mismo juego que fue más vendido en Game Boy Color y es ni más ni menos que eh si es la segunda ¿no? las no es cierto la tercera eh la tercera generación de Pokémon es Rubí y Zafiro fueron los juegos más vendidos de Game Boy durante tres generaciones pues que en aquel entonces digo no es por de meditar otros juegos pero que no es cierto en en Game Boy Color fue el Soul y el el Soul Silver y el bueno más bien el Gold y el Soul el Gold y Silver oro y plata sí pero ahora sí que realmente antes comprabas un Game Boy para poder jugar Pokémon realmente sí siempre que te pregunten ¿cuál es el juego más vendido de una consola de Nintendo? no puedes equivocarte si dices Pokémon ¿Pero en una Wii? Tudi Pokémon Ok En Wii fue Este, ya te digo Ah, pero eso no cuenta Porque venía con todas las Wiis El segundo fue De todas maneras Mario Kart Ah, bueno, también Mario Kart El tercero fue Wii Sports Resort Y el cuarto fue New Super Mario Bros Así que, no fue Pokémon Ah, bueno, pero tampoco había No había Pokémon para Wii Bueno, sí había uno, creo Pero bueno, aquí estabas platicando, Choco Eh Pues bueno, ese era el dato cultural Pero tú, no sé si recuerdes Me acuerdo que Había un título que era El Pokémon Stadium Y ese era Nintendo 64 Pero en Gamecube Eh, había una forma En donde podías conectar Tu Gameboy Advance Y Y A tu Gamecube Para que pudieras Este Intercambiar este Información Pero Por eso nunca lo tuve No sé si tú lo tuviste No O sea, para Más bien No tuve El Pokémon Stadium De Gamecube El que sí lo utilicé Fue Si no me equivoco Era en Sonic Adventures 2 O Sonic Advance 2 Este Que podías conectar tu Creo que era Sonic Adventures 2 Donde estaba el Chao Garden Eh Podías conectar tu Gameboy Y algo hacías con los Este Chaos en tu En tu Gameboy Pero Ahorita que estoy hablando De cables Digo Me acuerdo que Que el Gameboy clásico Conectabas un cablecito A otro A otro Gameboy Bueno Gameboy Color Y podías Echar las retas En ¿Cómo se llama? En Por ejemplo En Pokémon Puedes retar Y Intercambiar Este Pokémones Pero Aquí en el Gameboy Advance ¿Cómo se daba El modelo De De Multicuador Existía Tenías que conectar En En cable O ya ¿Cuál de todos? De dos personas ¿Cuál de todos, Choco? No sé ¿Por qué? Porque Podías conectar El Famosísimo Eh Eh Cable Que este Eh Que Que conectabas ¿Cómo se llamaba? En Multilink O el Este Ah Algo Algo se llamaba De Cable Link Algo así Este El chiste es que Al principio Y fue Uno De las cosas Que salió por Pokémon Al principio Conectabas uno Contra uno Y era como Ah si vamos a cambiarlos Este De Pokémon Y tenías que conectar El cable Y luego Eh Desde Desde ahí salió La leñerada De que si querías Clonar los Pokémon Lo que tenías que hacer Era mandar un Pokémon Y cuando ya se mandara Este Empezabas a recibir Y desconectabas el cable Y era como Ajá Ya Este Copiamos el Pokémon Y los dos Y los dos lo tenemos Este Entonces podías Conectabas un Pokémon Eh Y después salió Como un Mini Router Este Un router Como un Mini Hub Para ahora Puedes conectar Cuatro Game Boys Eh Que Game Boy Advance Y podrías jugar Eh Legend of Zelda Force ¿Cómo se llama? Force Swords Force Swords Ajá Eh 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 Y Te conectabas Este Con cuatro Y si no Tenías Eh ¿Qué otro tenía? Este Eh No me acuerdo Había más Aditamentos ¿No tenía como Inalámbrico? No O sea Salió un aditamento Para que fuera Inalámbrico Ya casi Cuando estaba El SP Y creo que Este Eh Entonces Todo era por cable Ok Y creo que Ahorita que tocaste El tema De jugar Este Cuatro Personas Al mismo tiempo Eh Creo que Esta funcional No se Terminó De explotar Bien Salvo En el título Que Que Estás comentando De Las cuatro Espadas De 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 León Zelda Entonces Principalmente Creo que En ese Si está enfocado El gameplay Puedan jugar Los Los cuatro ¿No? Pero Ya no me acuerdo Ok Eh O sea Me acuerdo Que el principal Fue ese Eh Para que Otro Se haya Utilizado No No recuerdo Muy bien Me acuerdo Ahorita que estoy Buscando Hay un Editamento Para que Convertas Tu Game 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 Boy Advance En una Tele Y Le conectas Para que Tiene una Antenita Y Puedes Sintonizar La Televisión Por si Necesitabas Este Eh Ver la Televisión Mientras Estuvieras Jugando Y si hay Un Adaptador Wireless No se Que Estaba Con El Pokémon Que me Incluido En Pokémon Esmeralda Esmeralda Y Salió Cuando Salió Este Casi Cuando Salió El Game SP Porque También Era Compatible Con El Game SP Pero Vamos a Hablar Un Poquito De Juegos Porque Si bien Como Toda Consola De Videojuegos Tienen Sus Títulos Destacables Como Pokémon Y Pokémon Sí Pokémon De Un Color Y Pokémon Del Otro Color Y Más Pokémon Y Los Remakes De Pokémon Pero Si Este ¿Cuándo Salió Heart Gold? No 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 Fue Sí No Ya Fue Del DS Heart Gold Este Fire Red Fire Red Fue El Que Era Game We Advance Así Es Y Tú Que Eres Un Experto Pokémon Sí Fire Red ¿Mande? ¿Cuál es la diferencia Del Fire Red Al Red No sé Los que Si jugó Fue El Rubí El Zafiro No sé Que haya Cambiado Del Fire Red No Nunca Los Juegos Pero Digo Más allá De De Los Pokémon Es que Cuando hablemos De cualquier Gameboy Vamos a hablar De El mundo Pokémon También nos trajeron Este Ciertos Juegos Curiosos Emblemáticos Que Si ustedes Hacen la oportunidad De conseguir Un Gameboy Advance Que no creo Que sea tan Difícil Consigilo Pues pueden Ir tachando Esos jueguitos Para que Los Para que Los vayan Este Teniendo Pokémon Sí Pokémon Pero Aparte Creo que Estábamos Comentando Creo que En chat interno Que creo que Si no mal Recuerdo El boom De Fire Emblem Se vino En esa En esta Consola Que si bien Pegó Muchísimo Más En Japón Hubo Una corriente De varios Títulos De Fire Emblem Que salieron Aquí Por parte De Intelligent Systems Este En esta Consola Entonces Si a ustedes Les gusta En todos Los Super Smash Bros Jugar con Mil Personajes De Fire Emblem Ni siquiera Saben Donde salen Una recomendación Es que Se regresen En el tiempo Y jueguen En el Game Boy Advance Y prueben En el título De Fire Emblem Ya pueden ver Si les gusta O no Porque Las mecánicas Son Como de este Tipo de juegos Como de Advance Wars Entonces Estos títulos Como de Tactica No sé Si les Agrade A muchos Videojugadores Pero Se le pueden Dar una Una Aprobada Que creo Que También Ahorita Que estoy Tocando El tema Creo Que También La consola Le dio El auge A este A este Tipo De mecánica O a este Tipo De De juego Como de Tactics Creo que ahí Empezaron a salir Varios títulos Con esta Mecánica Tenemos el Ogro El Ogro Tactics Si no me recuerdo Tenemos el Final Fantasy Tactics Los Advanced War Entonces Creo que Si bien No siento Que sea un Género Muy Socorrido Muy querido Por varios Creo que también En esta consola Se dio También En este Boom De 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 Este Género Igual Y porque La Plataforma Lo Meritaba De que Tenías Mejores Gráficos Pero También Tenías La Portabilidad Entonces Si bien Ya hace mucho Que no veo De este Tipo De títulos Creo Que si Valdría la pena Que Se adentren En los Títulos Donde tengan La palabra Tactics Y ahora Si que jueguen Este Tipo De De títulos Creo que De los Últimos De este Tipo Es el De Los que Traen Miss Miss América Salió un Tactics Recientemente No me acuerdo De que fue También salió Un Pokémon Tactics Bueno No era Tactics Era Pokémon Conquest Creo Este Pero Era un Fire Emblem Un RPG Así Sí Creo que Digo A pesar De que El tema No es Tactics Creo que Apenas Está Como Resurgiendo Por Plataformas Móviles En celulares Pero Así que Si son Fanáticos De De este Género De videojuegos Les recomiendo Que se consigan También Un Game Boy Advance Sí Y también Por ejemplo El Game Boy Advance Son muy Muy buenos Juegos De Nuestra bola Rosada Favorita Kirby El Dream Land Y el Este Ah y el De los Espejos Este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Algo de los Espejos Se llamaba Entonces Por ejemplo Kirby tuvo Muy buenas Opresiones Este Creo que También hubo Un juego De F-0 Mario Luigi Superstar Saga Este Super Mario 3 Es No me acuerdo Si para este Ya había salido Un Yoshi Island O creo que salió El primer Yoshi Island Que no se llamaba Yoshi Island Hasta que En DS Ya le pusieron Yoshi Island Si Según yo Se llama Bueno lo que hicieron Es que Sacaron lo que Es el Super Mario Advance 3 Yoshi Island Creo que se llama Ok Este Digo no se No se si es tal Como Como No es tal Como un port Porque si no mal Recuerdo Le introducieron Como Lo que vendría Siendo Nuevos Nuevas Mejores En el Gameplay Pero Pero no recuerdo Que 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 Aditamentos O decir Que Ah Sabes que Si juegas Yoshi Island Juega En la versión De Advance Para que Disfrutes Pero Si Si no mal Recuerdo Creo que Fue Como El título Parte de aguas Para Para lo que Vendría Siendo La Consola No Ya sabíamos Que era Yoshi Island Había un juego De Hamtaro También Tenemos El Harvest Moon Si Debido Haber Estado Harvest Moon Era Friends Of Mineral No se cual Pero debía haber También debía haber Un Story of Seasons Estoy casi seguro Este No se cual Pero debía haber Uno Metroid También tuvo Muchos Títulos Bueno Muchos Entre comillas Creo que Fueron Tres En Gameboy El Fusion Este Fue El Metroid Fusion El Metroid Zero Andale Zero Mission Este No se Que otro Seguro Como Tres O Cuatro Pero Este Si Todo Metroid Fusion Son Más Juegos Que los Que tiene La Switch Final Fantasy También También Como lo Platicabas Estos Tipos De Juegos Tactics Y Que dan Por turnos Y demás Final Fantasy También Tuvo Mucha Participación En Gameboy Castlevania Este Según yo No salió El Shadows No se que Madres Ahí Pero salieron Otros De Castlevania Ahí Yo me acuerdo Que en esa época Era cuando Pegaba Y cuando era Cuando se Quería hacer Un nombre Lo que vendría Siendo el estudio De desarrollo Camelot Porque Trajo La franquicia De De lo que vendría Siendo Golden Zone Y También traía Lo que era Los títulos De Tenis Y de Golf De Mario Entonces Era cuando Empezaba A querer Hacer mucho Boom Este estudio De desarrollo Pero ya No se si Toda Exista Como Ahora no soy Un experto En el mundo De Nintendo Pero Supongo Que ya No No me acordaba Del estudio Camelot No Llegó a salir Un Mario Kart En Game Boy Si Este Mario Kart Que supongo Era el Port del 64 Ah no Porque también Hay pistas Del de Game Boy En Mario Kart De GameCube Y en el de Switch A ver Cositas Que le hayan Interesado A Michael Pues fíjate Que Había el Mario Siguiente Como el principal Con el que te venía La consola Ese era el que Más me gustó Jugarlo La cámara Había un Aditamento Que también Era una cámara Para Game Boy Siguiente Que era Un cartucho Largo Y tenía su Camarita Que giraba Ese me encantaba Y también Tenía el Para que imprimieras Para que imprimieras A mí me gustaban Muchísimo Los minijuegos Que producía Y que podías Poner hasta tu cara Como en una especie De tipo Que balanceaba Cosas Ese me gustaba Muchísimo Ahí también Salió un juego De Spider-Man Inspirado en la Película del 2002 Salió Ah, sí Eso estaba padre Porque también No solamente Bueno, era un juego Tipo Stroll O sea, avanzabas Nada más Pero tenía segmentos De balanceo O sea, tenía un segmento Donde veías una ciudad Tipo 2D Creo que Hacía el efecto 3D Y estaba padrísimo Esta parte Creo que este salió Uno de Monster Inc Que No me acuerdo Si fue para Game Boy Advance Ok Pero que básicamente Tenías que ir Recolectando Rearmando la puerta Para que Volvieras a Encontrarte a Boo O sea, lo jugué Y estaba entretenido Había partes Que sí estaba Muy cabrón Pero este Estaba entretenido Pero a ver Choco Ya para ir cerrando ¿Cuál es tu juego Favorito de Game Boy Advance? ¿O cuál es el que Recuerdas al M.T. Más Horas? Pues el que Invertí Más Horas Es este Curiosamente Ni siquiera Lo habíamos mencionado Pero Algo que me gustó Mucho del Game Boy Advance Es que Tuvo Varios títulos De una franquicia Que en aquel momento Me gustaba mucho Que era la franquicia De Yu-Gi-Oh! Y principalmente Me gustaba Porque ya no tenía Que gastar en cartitas De verdad Sino Con cartas Yu-Gi-Oh! Tenía Game Boy Sí 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 Tenía como Cuatro o cinco Títulos Y luego sacaban como Casi casi año con año Como los hijos Sí Con la tradición de cartas Entonces Era lo más cercano A tener La La vivencia De jugar cartas Con una persona Pues te conectabas Y ya jugabas ahí Y te ibas a la friki plaza Y te conectabas Para pelear Pues Sí llegué a la friki plaza A jugar cartas De Juegos de papel Pero esa Será otra historia De Mi oscuro Pasando a la friki plaza Pero Este Sí Este fue de los títulos Que más jugué Otro que jugué Mucho Era el Monster Rancher Creo que se llama Y Este Bueno Obviamente Pokémon Y El General Tactics Hasta ahí creo que Me Agradó mucho Porque ya lo Había experimentado Con el El Ogre Battle Si no mal recuerdo Y Este Y de ahí ya Me encargué Y dije Ah que padre Que pueda jugar Varios de Estos títulos Entonces Por esos lados Son como Mis recomendaciones Así que Tienen la oportunidad De jugarlos Este Tú Michael ¿Con qué juegos te quedas? Pues Sí O sea Con el de Spiderman Creo que fue con el Que tuve un mayor acercamiento Y Con el de Mario El principal Que es que No me acuerdo si se llamaba Super Mario Advance 3 Creo también O sea Parecido justamente al de Josh's Island Pero Me quedo mucho con eso Porque también tenía una Un remake O una adaptación De otro juego clásico De Mario O uno en donde Nada más era por niveles Así Sencillos Y aparecían unos Caparazóncitos Con picos De unos túneles Entonces no sé Está tan ambiguo De cómo me acuerdo Pero incluía Esos dos juegos Y eran con los que más Llegué a interactuar Con un Game Boy Advance Y podría decirse Que es incluso Mi mayor interacción Con consolas Y juegos de Nintendo Cuando era niño Porque eres todo un adulto Porque soy todo uno Porque un hombre soy Así que sí Por eso ¿Y tú Eddie? Que el señor No lo esperarías Choco ¿A qué? ¿Ni te imaginas Con qué juego Pasé más tiempo? ¿Harvard Moon? ¿Harvard Moon? No ¿Con Resident Evil? Ah, no Tampoco No, no había Resident Evil Si hay uno No es un juego Si hay un Resident Evil ¿Cuál? Se llama Death Aim Y es para Game Boy Color Ah, ok No, yo por eso Me quedé así como The Advance Estoy seguro Que no hay un Resident Evil ¿Qué no hay un Resident Evil? Este Con Pokémon Choco Pokémon Con Pokémon Este Zafiro ¿Sí Zafiro? ¿El azulito? Sí Zafiro Donde atrapas a Kyogre Pasé horas y horas Jugando ese Y horas Y horas Y horas O sea Ahorita me acabo de acordar Y Este Estoy seguro que casi Nadie se acuerda La continuación De Los Increíbles La original Salió para Game Boy Advance Era Ahorita te digo El título correcto Este Eh Eh Pero Era Los Increíbles O bueno The Incredibles Rise of the Underminer Of Underminer Es decir El Cuando salían ¿Ves que sale la película De Este El subterráneo El subterráneo Ajá El tipo final El hombre topo Ajá Al final de la de Los Increíbles Sale el hombre topo Y dice Ahora temerano Que está abajo La historia sigue En el juego De Los Increíbles De Game Boy Advance Por si quisieron Ver cuál es La secuela De Los Increíbles Es Rise of the Underminer Un juego Perdidísimo Para Game Boy Advance Que ni siquiera Estaba tan bueno Ajá Pero Pero venía la historia Y los diálogos Y por qué quería salir Y destruir a todos Ah Bonito dato Cultural Pero Pues Pues ya estamos Llegando al final De este bonito programa Entonces los invitamos A que nos Compartan ahí En redes sociales Que juegos Han añorado O recuerdan Del Game Boy Advance Si es que les tocó Porque tal vez Son muy Muy jovencitos No les No les tocó Y nada más les tocó La época del Fortnite No lo sé Y qué hace de qué es el Fortnite Y se ponen a gastar en skins Aunque nunca fue en el pinche juego Pero bueno ¿Verdad Michael? Gracias ¿Ya compraste la de Kini Rips? No No, no, no Así puede resistir para eso Pero Tiene unos emotes Y bailes bien Perrones Que digo No más Ver a Venom y a Kratos Bailar así Coreografías así Las bailes de K-pop Cuando es el corazoncito Verlas bailar así Es Dios No, no sé qué pensar Pero bueno Está para Pero bueno Michael ¿Tú gustan los supercalices? ¿Es que ya? De rápido Porque no es Porque igual El tema fue importante De Game Boy Advance Porque sí marcó una generación Pero Igual no menos importante Hoy también se cumplen 25 años De Resident Evil La franquicia de terror Por excelencia Y también se cumplen 12 años Del primer God of War El que crearía justamente La leyenda del fantasma de Esparta Y todo lo que Llegaría a salir Hasta un juego Que se anunció Que saldría este año Pero pues Por pandemia Seguramente no veremos Así estos dos juegos También Este Estas dos franquicias Cumplen años Con sus orígenes Y pues qué bonita manera Para celebrarlos Con próximos juegos Que tendremos de la franquicia Una octava entrega De Resident Evil Y el siguiente de God of War Así que ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Así es Un bonito dato cultural Y tu despedida Michael Y muchísimas gracias Por acompañarnos En este bonito lechicito Me disculpa por llegar tarde Pero mi computadora Ya no furula Debería haber comprado Un Playstation ¡Ah! No, no es cierto Nada, pero muchísimas gracias Por acompañarnos Y recuerden que estamos En Facebook, Twitter Y en nuestro sitio En arroba Resetmx Resetmx.tv Y Resetmx.reviews Para ver las noticias Más importantes Del mundo De los videojuegos Así es ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, no es tu cumpleaños No, eso fue hace una semana Ya soy viejo Viejo y oxidado Oxidado Es correcto Eddy, tus anuncios Y anuncios perroquiales Pues lo esperamos Ya saben Los jueves A las ocho y media A las ocho A las ocho de la noche Para el Sentinela Este Como todos los jueves Hablar de deportes Electrónicos Por ejemplo De como Chloe Grace Moretz Está promocionando Un equipo de eSports Porque ella tuvo Una carrera de eSports Ah, no más Para quien no lo supiera Este Entonces todo eso Y si quieren saber Todos los detalles De eso Los esperamos El jueves A las ocho de la noche En Sentinela Todas nuestras redes sociales Arroba Sentinela OP Así es Muchísimas gracias Eddy Y también muchas gracias A todos los que nos Sintonizaron en vivo O nos están oyendo En el recalentado A través de plataformas Como iVox Spotify YouTube Y otras No recuerden Pero pues Ahora sí que No olviden que Todos los lunes A las nueve y media A través de Facebook Live Pueden ver Platicar con Con nosotros Y platicar Platicar de este Bonito mundo Que se llama El mundo de los videojuegos Así que Pues muchísimas gracias Por su compañía Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Bye bye